Nunca más seas pobre en GTA V y sé millonario ya, como veis aquí mirad cuánto dinero, nivel, estadísticas al máximo, muchísimos millones Si tú quieres tu cuenta igual que la de estos clientes que estás viendo por la pantalla, cheta tu cuenta en la primera línea de la descripción Critical GTA V, mi página web, tenemos más de 500 opiniones reales de clientes, aquí por la pantalla veréis algunas Chetamos para todas las consolas, para Play 4, Xbox y PC, mi web para comprar en la primera línea de la descripción Si quieres chetar tu cuenta, háblame por Instagram, ¿vale? Critical GTA V en el segundo link de la descripción Me hablas, me dices el pack que quieres y lo compras súper barato, ¿vale? Y bueno gente, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de GTA V y quédate hasta el final, te lo recomiendo porque es la única manera de hacerse rico rápidamente en GTA Y bueno, pues antes de comenzar, mi página de cuentas chetadas está abajo en la descripción Por si tú quieres comprar tu cuenta chetada de PlayStation 4 o de PC, computadora, cómprala abajo en la descripción Y chetamos tu propia cuenta personal con todo en GTA Sorteo de 5 cuentas, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, dale like al vídeo, comenta tu consola y mira el vídeo hasta el final Haciendo esto podrás ganar una de las 5 cuentas mensuales Y bueno, en este vídeo vamos a comenzar ya sin más rodeos y sin más esperas Os voy a enseñar como podéis ganar 12 millones en GTA V Online con las recompensas de Twitch Prime, ¿vale? Como ya sabéis, en Fortnite, en otros juegos, pero básicamente en Fortnite, daban skins, picos, etc. Daban regalos, recompensas a los que tenían Twitch Prime Así que en GTA también están haciendo lo mismo Y hoy os traigo como vosotros podéis conseguir esta recompensa No solo os traigo la información, sino que os voy a enseñar como podéis conseguir la recompensa Como un tutorial básicamente para que lo hagáis paso por paso Y ya podáis ganar un millón cada mes, 12 millones en total Os voy a enseñar ahora el tutorial que necesitamos el ordenador o el móvil básicamente para hacer esto Solo necesitamos eso, ¿vale? Con un ordenador o un móvil ya podemos ser ricos en GTA Nos dan un millón cada mes durante un año, durante infinito, ¿vale? Pero he puesto 12 millones porque es el primer año, pero podría poner más Pero os dan un millón de dólares al mes por hacer esto que os voy a enseñar en el vídeo de hoy Así que si te interesa, o sea, si te gusta este vídeo, te sirve Pues espero que tú me des tu super like ahora mismo Y te suscribas al canal porque cada día subo trucos para conseguir dinero en GTA V para todas las consolas Esto sirve para PC, PS4 y Xbox One Así que vamos con el tutorial Para comenzar tenemos que poner Twitch Prime en el buscador de nuestro navegador Y le damos aquí a prueba Prime, ¿vale? Tenemos que darle a probar Yo os voy a dejar el link en la descripción para que lo hagáis de una, ¿vale? Os metéis al link de la descripción de Twitch Prime Y hoy tenéis que crearos una cuenta de Amazon Una vez esté creada la cuenta de Amazon Ya nos metemos en nuestra cuenta de Amazon Y nos dice que va a vincular Amazon con Twitch Entonces le damos a que sí, ¿vale? Para comenzar simplemente nos metemos al link que os deja en la descripción de Twitch Prime Os creáis la cuenta de Amazon nueva Porque os van a dar una prueba de 30 días Y ya, chavales, una vez ya tengamos la cuenta de Amazon vinculada con Twitch Prime Ya le damos aquí a ver recompensa Porque ya hemos vinculado Amazon Prime con Twitch Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos aquí a recompensas y nos viene aquí el botín para GTA Le damos en botín para GTA Y nos sale aquí Grand Theft Auto Online Y nos sale aquí la recompensa ¿Qué tenemos que darle? Tenemos que darle a obtener ahora, ¿ok? Ahora le vamos a dar y como veis aquí Para conseguir hasta un millón de GTA 5, de GTA Dólares cada mes que juegues Así que cada mes te van a dar un millón por la cara, ¿vale? Hazte miembro de Twitch Entonces aquí le vamos a dar a iniciar sesión Para iniciar sesión Y aquí metemos nuestra cuenta de Twitch Y le damos a autorizar Para autorizar a que Twitch se ponga con Twitch Prime Y con Amazon y así Básicamente dándole a autorizar Ya tenemos el Twitch con el Twitch Prime, ¿ok? Y aquí como veis ya Vincular tu cuenta para obtener tu botín Ok, simplemente ahí le damos Y tenemos que vincular con nuestra cuenta de Social Club Para que así nos lo den en GTA, ¿verdad? Porque esto pasaba con Epic Games en Fortnite Teníamos que vincular Epic Games con Twitch Prime Básicamente Epic Games con Twitch Pues ahora lo tenemos que hacer con Social Club Y GTA y básicamente Social Club y Twitch Así que no tenemos que meter nuestra cuenta de Play de Xbox Depende, tenéis que meter o iniciar sesión con vuestro Social Club Yo lo tengo con la Play No sé si vosotros lo tenéis con la Play, con la Xbox o con el PC Pero ahí iniciamos sesión en Social Club Y pone aquí inicia sesión en Social Club Perfecto, ahora le damos a dar a vincular con Twitch Para vincular Twitch con Social Club Entonces aquí le damos a continuar Y ya hemos hecho el segundo paso Que es vincular el Social Club con Twitch Y ahora ya tenemos todo, ¿vale gente? Ya lo hemos hecho Ya tenemos el millón de GTA dólares cada mes, ¿ok? Entonces ahí ya simplemente como veis todo perfecto Para PlayStation 4 Como veis ahí porque yo juego en PlayStation 4 Ya lo tenemos hecho Haciendo esto ya nos dan un millón de dólares cada mes Le vamos a dar ahí con, ¿cómo se dice tío? A mirar la recompensa Y como veis obtenido correctamente Ya hemos obtenido el premio de un millón de GTA dólares cada mes Simplemente es eso, ¿vale? Vincular, tener Twitch Prime Twitch con Amazon Y tener Twitch con Social Club Y ya está Cuando entremos a GTA nos dan la recompensa Nos vemos ¡Adiós!